Y ayer el presidente de la República, Alejandro Giammattei, actualizaba los datos de nuevos contagios en el territorio. Y fue el día domingo, precisamente, donde se reportó la mayoría de casos de COVID-19. Fueron 370, pero también 12 personas que se recuperaron. Y de esa manera es como le actualizamos esta gráfica acá en Telediario al amanecer. Un total de 3,424 casos, pero esto se divide de la siguiente manera. 258 personas que ya se han recuperado. El presidente ha hecho la referencia que han sido muy cuidadosos con respecto al decir que personas ya han superado la enfermedad. Muchos de ellos han sido sometidos hasta cuatro pruebas de COVID-19 de manera paulatina. Es decir, que a lo largo de 15 días son sometidos a estas pruebas. Y si los resultados son negativos, es decir, que ya superaron la enfermedad. Y posteriormente, personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lo confirma. El dato de fallecidos ascendió a 58. El caso de personas que permanecen con esta enfermedad. Casos activos es de 3,106 personas que se recuperan en el hospital de Villanueva. Otros en el hospital de campaña del Parque de la Industria, en Quetzaltenango. Y por supuesto, las personas que están afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Incluso ya unos hoteles habilitados para atender a estos pacientes con COVID-19. En esta gráfica también le tenemos el detallado de los nuevos casos, que son a 370. Y también dos personas que en vida reportaron el COVID-19, pero fallecieron por causas ajenas. 3,424 casos de COVID-19 en el territorio guatemalteco. Vivian, y el número va creciendo día a día. Y precisamente en las últimas horas se daban a conocer el pico más alto que hemos tenido en todos estos meses. Pero vamos a hacer ahora un análisis cuáles son las distintas regiones de estos 3,424 casos. Y vamos a iniciar con la región número uno, que comprende la mayor cantidad de contagios. Estamos refiriéndonos que es la región central de Guatemala, que incluye el departamento de Guatemala, todos sus municipios, Chimaltenango y Zacatepeque. Tiene un total de 2,547 casos reportados, que es la región número uno, la misma, la que encabeza también el número de contagios. La región número dos, esta región es la que ocupa también el segundo lugar en contagios. Y esta pues tiene varios puntos en los cuales se han enfocado las enfermedades. Estamos refiriéndonos a Quetzaltenango, Totonicapan, Huehuetenango, San Marcos, 305. Esta área comprende toda la parte del occidente y estas conexiones que se tienen en algún momento con la parte costera. Y es el segundo punto y es el segundo nivel de contagios que tenemos aquí en Guatemala. En la región número tres, que es la región de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, que viene siendo oriente-norte. Parte de oriente de toda la región de Chiquimula, Jalapa, El Progreso y la norte. El área de Izabal, 189 casos, es la región número tres. La región costera, la región que refleja todo el Pacífico, que viene directamente desde la frontera de El Salvador, incluyendo Jutiapa, hasta casi la frontera con México en Retaluleu. Estamos refiriéndonos que es Jutiapa, Santa Rosa, Escuincla, Xuchitepeque y Retaluleu. En todo el litoral del Pacífico son 179 casos reportados, que de hecho continúa desde hace ya varias semanas en la última posición, en la última región de contagios. Me refiero que es la que menos contagios tiene en todas estas regiones, en todo el sector de Guatemala. Y la región número cinco, que refleja 204 contagios. Esta es Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y también Sololá, esta refleja 204 contagiados. Aquí tenemos el mapa, en el cual usted puede ubicar cada una de las regiones, como es que estamos integrados en Guatemala. Así que 3.424 personas hasta hoy, hasta este momento. Y como dicen las autoridades, por favor, tomar cada una de las medidas, porque dependiendo de cada uno de nosotros, así vamos a detener esta pandemia.